Samuel Hernández nació el 26 de septiembre de 1972 en Caguas, Puerto Rico. Samuel es hijo de Don Elías Hernández y Doña Raquel Vega, originarios de Sidra y Caguay. Samuel creció en el pueblo de Sidra junto a sus dos hermanos menores Eliab y Joel Hernández. Samuel creció bajo el seno de una familia cristiana. Como dice su madre, Doña Raquel, desde que estaba en mi vientre, Dios me mostró lo que haría con él. A los 15 años de edad, comienza a escribir canciones ungidas llenas de la presencia de Dios, comenzando a la misma vez a cantar y a ministrar de una manera única. La voz y el estilo de Samuel Hernández es inigualable, lleno de la unción del Espíritu Santo. Samuel Hernández se graduó de la Universidad Ana G. Méndez de Coupey, donde obtuvo un bachillerato en Contabilidad y Mercadeo, graduándose con uno de los honores más altos y recibiendo la distinción de Suma Cum Laude. En octubre de 1998, contrajo matrimonio con Norma González. Fruto de su matrimonio, nacieron sus hijos Samuel Hernández y Nemuel Hernández. En el ámbito musical, en su trayectoria de casi 30 años, ha sido muy exitoso. En su palmarés, Samuel Hernández cuenta con 15 producciones musicales. En el año 1993, un sueño hecho realidad. En el año 1997, soy una vasija nueva. En el año 2001, faltan 5 para las 12, llegó Jesús. En el año 2002, Jesús siempre llega a tiempo. En el año 2003, en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. En el año 2006, Dios siempre tiene el control. En el año 2009, por si no hay mañana. En el año 2012, inyección de fe. En el año 2013, 20 años éxitos. En el año 2015, me conecta al cielo. En el año 2016, duetos. En el año 2017, gracias señor, live. En el año 2019, hay poder en la sangre de Jesús. En el año 2022, con dos producciones musicales, una titulada, le pido a Dios. Y la segunda producción, duetos deluxe. Uno de los grandes éxitos en la carrera de Samuel Hernández ha sido Levanto mis manos. Él escribió esta canción en el año 2001, grabándola para noviembre del año 2002. Con esta alabanza, hemos visto multitudes levantando las manos y exaltando el nombre de Dios en el mundo entero. Y es que la carrera de Samuel Hernández ha sido muy exitosa y diferente. Rompiendo esquemas, siendo el primer cantante de música sacra en encabezar las listas de popularidad, tanto en la radio cristiana como en la radio secular, por seis semanas consecutivas. Entre sus grandes logros, Samuel Hernández fue el primero en realizar dos funciones con la Sinfónica de Puerto Rico. También presentó seis funciones consecutivas en el Centro de Bellas Artes de Santurce. En octubre del 2004, fue el primer cantante de música cristiana que se presentó en el Coliseo José Miguel Agrelot, también conocido como el Choriceo. El éxito de Samuel Hernández definitivamente ha traspasado las fronteras. Él fue nominado al premio Latin Grammy y a los premios Billboard. Aunque el reconocimiento público es importante, para Samuel Hernández, el mayor de sus premios es tener la bendición que anualmente miles y miles de personas asisten a sus conciertos y las almas son salvas. En su amada Isla del Encanto, Puerto Rico, él ha visitado más de 60 municipios, llevando la Palabra de Dios con un mensaje de fe, de amor y esperanza a través de su música. Para Samuel Hernández, los retos han sido su mayor inyección para impulsarlo, atreviéndose a hacer las cosas a la manera de Dios. Desde su plataforma, Samuel Hernández ha marcado precedentes, llevando su música a las iglesias cristianas y lugares seculares, marcando así la pauta para que otros puedan seguir su ejemplo y continuar su legado. En las redes sociales, Samuel Hernández ha sido referente, alcanzando más de 3 millones de seguidores y sus videos en YouTube sobrepasan las 300 millones de visitas. Entre otras facetas, como actor, Samuel Hernández protagonizó la película Imitadores de Cristo. También participó con un papel muy importante en la película Santito. Definitivamente, Samuel Hernández es uno de los cantantes de mayor influencia en el mundo cristiano, no solamente en su amado Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo entero. Para Samuel Hernández, todos los éxitos y los grandes escenarios han sido demasiado importantes. Pero el escenario perfecto para él es cuando toma su guitarra y va a los hospitales, los hogares, y a través de su voz con su música, las vidas son llenas de amor, de fe, de esperanza, de gozo y salvación. Mientras continuemos levantando las manos, su legado vivirá para siempre en las próximas generaciones, confiando que Dios siempre tiene el control, que Él sabe lo que hace y que Jesús siempre llega a tiempo. Y si le crees a Dios, faltan cinco para ver tu milagro. Damas y caballeros, con ustedes, el ungido de Jehová, Samuel Hernández. Samuel Hernández, qué bendición la que Dios nos permite el día de hoy poder estar aquí en esta entrevista, que más que una entrevista, sé que va a ser una conversación entre amigos, así que quiero darte las gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación, la oportunidad y la amistad por años que nos ha unido. Y aquí estoy para contestar esas preguntas que Dios puso en tu corazón y algunas que la gente también hizo. Por cierto, es una pregunta muy curiosa y muy bendecida. Amén, así es. Bueno, quiero comenzar preguntándote cómo estás, cómo te ha ido. Quiero que nos platiques cómo has estado. Estoy muy bien, de salud muy bien. Creo que estoy en mi mejor momento en el ministerio, celebrando ya casi 30 años en el ministerio. Empecé en el 93, así que en unos cuantos meses comenzamos a celebrar 30 años en el ministerio. Estamos muy bien. Bueno, pues una vez más te quiero dar gracias por estar aquí, por podernos sentar y tener esta conversación. Y bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándote acerca de tu niñez. Quiero saber cómo la gente quiere saber cómo era Samuelito de niño, a qué te gustaba jugar y pues vamos a comenzar por ahí. Sí, bueno, sí, me crié en el barrio Montellano de Sidra. Como cualquier niño, jugaba con los trocitos tonka, con los carritos de madera de bolines hechos acá, volar cometa, no sé cómo se llama eso en otros países, pero a la escondidas. Era un buen jugador de baloncesto. En un momento dado iba a representar a Puerto Rico, porque quedé sus cambios en punto. Era bueno jugando a los trocitos llanos. Ahora soy un balón de Dios. Un baloncito. Un baloncito. Y así me crié en una niñez. Luego viví un año en el barrio Seiba de Sidra y luego viví 20 años en la urbanización del lago en Sidra, de donde me crié y donde soy natural. Y ahí desarrollé una niñez normal. No diría yo una niñez limitada, pero sí una niñez consoladora, ya que vengo de una familia muy consoladora, donde nos permitían divertirnos, pero no con un divertinaje de hacer cosas que fueran en contra de sus valores. Y así que me fui a la escuela. Como cualquier joven, me crié en un ambiente de escuela pública y demás. Y tuve una niñez muy hermosa, pero criado en los caminos de Dios. De todas las cosas, siempre estuve buscando el Señor y no estuve en las cosas del mundo. Dediqué mi vida completamente al Señor. ¿Y qué tal tu etapa de adolescente, Samuel? Cuéntanos, ¿tú eras tímido o eras extrovertido? Porque cuando te vemos hoy, ¿cómo tú eres en el escenario? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo era Samuel cuando era jovencito, cuando era adolescente? Muy extrovertido, muy extrovertido. Es ocurrente y todavía soy muy ocurrente. Preguntaba a mis hijos que prefieren estar conmigo en mi casa que en cualquier vacaciones. Es muy extrovertido, pero criado, como te dije, ahí estuve unas experiencias lindas con Dios. Así que era, iba creciendo en mi vida normal como joven en la escuela, en el vecindario jugando con todos mis amigos, pero siempre honrando y respetando a Dios, pero también entregándole mi juventud a Dios y eso no me convivió de ser un joven alegre, contento y extrovertido, que a veces pensamos que el servirle a Dios es para gente amargada o que no somos gente muy felices o muy contenta, muy extrovertido, muy alegre y hacía muchas maldades hasta la iglesia, en el vecindario, con mi familia. Es una familia especial que Dios me dio. ¡Guau, qué hermoso! Fíjate que acabamos de ver una biografía muy linda que te hicimos y conocimos mucho de ti a través de esa biografía, pero entre las cosas que estuvimos viendo estaba dándome cuenta que te graduaste de la universidad con honores y la verdad que a mí me gustaría que tú compartieras eso porque eso sirve de inspiración para los jóvenes de ver cómo alguien hace una carrera primero en la universidad y luego se va a lo que es su vocación o a lo que Dios lo llama. Ya Dios en su plan tenía orquestado llevar la música nuestra a otro nivel y yo creo que con estudio o sin estudio, yo creo que Dios hubiese hecho lo que iba a hacer porque es todopoderoso, pero la base de los estudios me ayudaron a llevar la música a otro nivel porque estudié contabilidad, estudié mercadeo y me esforcé para ser un buen estudiante a pesar de que mi mamá se enfermó siendo un joven universitario y eso nos limitó bastante, pero no determinó el éxito y me gradué con buenos honores. En el salón de clases agruparon diferentes personas si me hicieron presidente de ese grupo había un proyecto de mercadeo que hacer unos escogieron una marca de tenis unos escogieron una cervecería y yo escogí el disco propio. Entonces ahí en la universidad exalté a Dios, honré a Dios y ahí comenzó ya formalmente el ministerio, pero fue una bendición poder estudiar y los jóvenes que puedan que estudien. Yo conozco gente que no tiene letras, no sabe leer ni escribir y no le ha hecho falta. Se ganan miles de personas para Cristo, pero los que tengan la oportunidad aprovechen porque pueden llevar los ministerios a unos niveles tremendos y son herramientas que puedes usar para ejecutarlas en los... De hecho, cuando después vieron que hacer de izquierda que se sentaron conmigo y me dijeron, no hay nada que aportarte, te doy la sabiduría para manejar tus cosas sin necesidad de intervención de nadie. Eso me lo dio Dios y me permitió estudiar también. Qué hermoso, porque pudiste combinar las dos cosas. Lo que habías estudiado te sirvió para el llamado que Dios te dio. Y bueno, ahí también no solamente aprendiste cómo administrar tu vida, pero también conoces a alguien muy especial en tu vida y fue a la mamá de tus hijos. Cuéntanos, ahí conoces a tu esposa. En la universidad conocí a Norma, que hace una bendición. Coincidimos en el salón de tutorías del computador inglés, coincidimos en la universidad, en la clase de contabilidad. Tomamos varias clases juntos. Hay un grupo muy conocido, se llama Grupo Génesis, que lo lideraba dos tíos míos, Junio Rivera, esposo de mi tía Ana y Oscar Vega por la parte de los Vega. Así que estaban ellos en el grupo. Luego Junio Rivera va a hacer otras cosas en el ministerio y se queda entonces Oscar frente al grupo. Y por varios meses fui el guitarrista de ellos antes de comenzar en mi ministerio. Grupo Génesis tuvo varias salidas como guitarristas ayudándolos a ellos. Y en una de las salidas cantando entró Norma, ya la bien junco, no era San Juan. Hablando de 45 minutos, ya no voy a hacer como una casualidad, oramos, Dios nos dio la confirmación y nos casamos en 1998. Llevo más de 20 y pico de años de casado y estoy con el primer día, no lo entiendo. Y lo digo para que se rían. Yo creo que a todos los casados nos pasa eso. Han sido como... Cinco minutos. ¿Cómo, cómo sí? De bajo el agua. No, no, sobre el agua. Perfecto. Me ha ido muy bien y me dio dos hijos maravillosos, me ayudan en el ministerio. Ella también tiene un ministerio pastoral y yo creo que la universidad fue el lugar que Dios escogió para conocernos, enlazarnos y ahí pues luego de graduarme la comprometí y nos casamos. Wow, qué bonita historia de amor, ¿verdad? Bueno, cuando tú escuchas estos dos nombres, yo sé que sientes en tu corazón algo muy especial y me refiero a tus dos hijos, a Samuel y a Nemuel. Los hijos se aman de una manera que no podemos medirla y ¿qué sientes? Pero estaba listo para no tener hijos porque no podía Norma tener hijos. En estos días que ya los hijos tienen 21 años y 17 años y que ahí mismo me quedo solo. Dije Norma, yo el regalo más grande que Dios nos dio fue a los hijos. Si no me los hubiese dado hubiese sido feliz también, pero nada como tener hijos, esas bendiciones de ser padre y tener hijos. Y te digo que estaba dispuesto porque ya habíamos perdido dos embarazos y dos hijos porque fueron criaturas que ya estaban formados. Pero entonces ya el médico dijo no puedo tener hijos. Entonces ahí viene el llamado directamente y a Norma y a mí. Fui a Humacao a una iglesia de Pentecostal de M.I. del pastor Hernán en aquel momento que también estaba el pastor Rafi Torres. Y fue impresionante porque entrando a un culto de ellos Dios usó al profeta amigo nuestro Fernando Morales y dijo vas a presentar aquí en este altar a tu hijo. Y nos puso fecha Dios en mayo 6 antes de Norma quedaba embarazada. Entonces cuando Norma quedaba embarazada yo sabía el nombre que iba a ser varón que se iba a llamar Samuel y así fue. Ellos sabían de antes. Primero que el ginecólogo yo sabía cuando iba a nacer mi hijo. Ya Dios me lo había dicho y después de 4 años nació mi segundo hijo en el muerto la misma fecha que el primero en mayo 6. Celebramos un solo cumpleaños y el que va a tener que llevar los regalos. Es que tú eres organizado en todas las cosas hasta en eso también. Y sin planificarlo. Qué hermoso qué hermoso Dios me dio nace en tal fecha y van a ser varón se va a llamar Samuel y Dios me dio no uno me dio dos hijos y Norma después se operó de la matriz y no hubiera tenido por lo menos 8 hijos. Wow qué hermoso qué bendición. Bueno Samuel de verdad que para ti de veras la familia eres un hombre de familia la familia es lo que te ha mantenido como dicen con los pies sobre la tierra y tuve la bendición de pasar tiempo con tus padres en Sidra y algo que de verdad llamó mi atención de ver es cómo te llevas con tu papá me encanta cuando le dijiste te amo y eso fue hermoso ver cómo él te responde yo sé que tus padres son importantísimos para ti y bueno a mí me gustaría quería que nos contaras un poquito de tu mamá y de tu papá cuéntale a ellos cómo cocina mi papá cuéntale a ellos bueno la entrevista la entrevista se trata de él pero bueno no solamente compartiste probaste la comida sí sí qué tienes que decir bueno pues sí la verdad es que la comida estuvo deliciosa tu papá tiene una bendición como él cocina y tuvimos la oportunidad junto con Derek de estar en la casa de tus padres y bueno tengo que confesar que volví a pedir por segunda vez tu padre cocina muy delicioso por ello no me fui de Puerto Rico los cantantes cristianos la mayoría se fueron de Puerto Rico después de los huracanes temblores pandemia yo me quedé en Puerto Rico la razón es porque Dios me llamó a Puerto Rico que amo esta isla y porque tengo dos padres maravillosos a quien amo honro y los voy a ver todas las semanas mientras ellos estén vivo mis viajes van a ser muy cortos van a ser viajes que voy a hacer lo que tengo que hacer y regreso soy muy familiar y yo creo que es una de las cosas que los ministerios han descuidado la familia y eso es lo más importante nada vale que me gane el mundo para Cristo que mi familia se pierda y que no pueda venir y verlos no hace unos años para acá que el día de noche buena el día de despedida de año los aniversarios los cumpleaños son sagrados no se viaja y todas las semanas voy a verlos y diariamente hablamos todos los días hablamos la familia es algo maravilloso tengo los mejores padres del mundo mi papá y mi mamá ambos dos valorantes del evangelio mi ejemplo a seguir importantísimo la familia yo creo que es lo más la bendición más grande que Dios nos ha podido dar y también sabemos que eres el mayor de dos hermanos de Eliab y de Joel así que como fue tu niñez con ellos como te llevas todo ello yo soy el mayor yo nací en los años 80 un poquito más está bien tengo un poquito más mis hermanos yo los amo demasiado y somos bien unidos yo no me acuerdo ayer tener una diferencia con mi hermano una pelea yo no me acuerdo es que nos llevamos tan bien y amamos estar juntos provocamos la mínima circunstancia para vernos para reunirnos Joel muy introvertido Eliab muy muy especial en todo ¿sabes? tengo dos hermanos y tengo unas cuñadas espectaculares y tengo unos sobrinos los más bellos del mundo de hecho uno se casa ahora en unos meses y me hicieron padrino de su boda el hijo mayor de Amnes y soy padrino de su boda estoy muy contento por eso así que tengo una familia maravillosa mi papá los mejores del mundo el don Elías y doña Raquel bello bello si hay un testimonio muy lindo de tu mami de como el señor ha hecho cosas grandes con ella y en otras entrevistas anteriores o en tu testimonio cuando vas a la iglesia siempre lo comparte de como como ella es una de las pacientes que más ha estado bajo un tratamiento de diálisis y como Dios ha hecho un milagro con ella mi mamá lleva más de 30 años diálisándose y cada día está mejor en estos días le dijimos buscamos a alguien que te ayude con tus cosas aquí no yo puedo todavía lo que se que se le de la casa cocina todavía yo le puse un corazón nuevo le funcionaba un por ciento del corazón un 30 un 20 un 40 la metieron a hacer la operación y la sacaron está sana gloria a Dios estoy bien feliz porque ella creyó que ella iba a enterrar a su papá pero su papá duró 100 años mi abuelo mayo duró 100 años casi 100 años casi 100 años pero ella lo creyó y él tiene una predicación sobre eso que aunque nadie más lo crea si tú lo crees lo vas a ver como el Señor le dijo a Marta no te he dicho que si creyeras vas a ver la gloria de Dios that's it y enterró a su papá wow que hermoso 70 años casi y es un milagro un regalo cuando llegaría las madres yo lloro porque siento que es un regalo Dios me lo dejó gozar años muchos años extra porque le dijeron en el 2006 que no seguía viviendo que iba a morir wow que tremendo el Señor la sanó wow es tremendo y sabemos que recientemente acaba de pues yo no digo perder porque yo siento que las personas mueren cuando las olvidamos y mueren en Cristo ganancia y las personas que como tu abuelo que tuve tuve la bendición de estar en el funeral que tú predicaste yo quisiera que compartieras algo hermoso que tú recuerdas de tu abuelo que te gustaría que pasara en tus generaciones yo vi muchas personas pasar ahí hablar muchas cosas hermosas acerca de la vida espiritual de tu abuelo y bueno hoy yo te pregunto Samuel que es lo que tú más recuerdas de tu abuelito aquí está el legado buen músico buen músico buen cantante buen padre y demasiado alegre esa parte alegre mía que la gente dice pero tú eres bien ocurrente muy alegre siempre te estás riendo y hace reír la gente mi abuelo Mayo su legado es inminente te le entrega la búsqueda allá en la casa de él fue que se conocieron mis papás y entonces era un barrio que no había ni siquiera calle eran caminos cuando llovía era terrible para llegar allá de calle ellos iban desde calle iban a Sidra a congregarse es impresionante una entrega total tener una pasión por las cosas de Dios impresionante y ahí está el legado como músico como ministro su alegría su interesa al igual que mi abuelo Eloy por parte de mis padres mis dos abuelas Carmen Luisa Jiménez y Lidia no son unos baluartes del evangelio realmente y Eloy un maestro de la palabra un hombre que le ministraba hasta las matas de plátano no tenía a quien predicarle le predicaba las matas de balangue bueno mis abuelos tiene que ver muchísimo con mi formación bueno si lo puedo ver sé que te pareces a él y bueno Samuel yo te agradezco que en esta primera parte de la entrevista tú nos has compartido mucho de lo que es tu familia te hemos conocido tus hermanos toda tu familia y de verdad que eso es algo que a veces no siempre uno habla cuando uno está en una entrevista pero bueno hoy estamos aquí también porque estamos celebrando casi 30 años de carrera musical estamos celebrando que ya casi cumple 50 años yo sé que se ve de 30 pero casi cumple 50 años y bueno también estamos celebrando los 20 años de levanto mis manos y bueno vamos a entrar al tema de la música y de verdad que una de las preguntas que incluso esta mañana me las hacían en el facebook era acerca de tu llamado como es que nace en ti cuando es que dios te llama y a que edad tu comienzas a escribir esos cantos tan ungidos tuve un encuentro personal con dios soy criado nacido en el evangelio y a los 15 años viví unas experiencias en la iglesia que marcaron ser bautizado con el espíritu y santo y fuego crecido ese anhelo de buscar de dios de no faltar a los cultos de buscar a dios fuertemente y ahí a los 15 años comenzaron las canciones de hecho una de las primeras canciones que escribí ah eso fue en los años wow yo creo que estaba en los 80 por ahí bueno tenía 15 años cuando escribí mi primera canción nadie puede comprender tu triste soledad cae en tu alma cae en tu interior no sabes en quien debes confiar y mis penas entregar solo en mi gente es actual terredor pues hay quien menos se de esperar la traición se hizo llegar y se enterró en tu alma como un puñal cuando tú sientas un gran vacío y soledad que tu gran amor sea marchado que no tiene que no tiene fuerzas para continuar por ahí sigue a los 15 años mi primera canción esos años fueron años de unos encuentros con Dios poderosos y entonces a los 18 en la universidad y ahí comenzó ya formar el grupo poseen a los 18 años y ya siendo un joven universitario comencé a formalizar la primera producción que se llamó Un Sueño Hecho en Realidad en el 1993 para tener 15 años de verdad que estaba escuchando la letra de la canción y ya desde entonces eras intenso para escribir te inspirabas mucho un llamado que Dios te escogió de tu madre porque fue un llamado Dios unió a mi papá los unió y le dijo ustedes van a ser padres de un varón que se va a llamar Samuel y tengo planes con él y Dios me dijo te voy a llevar a las naciones con la música pero donde están las canciones donde están las canciones tú quieres que yo cante y predique dame la palabra oye Samuel yo sé que llegaste en un momento de tu vida donde donde tuviste que determinar que hacías y seguías trabajando o secularmente o atendías el llamado y yo quiero que nos compartas que fue lo que te hizo tomar la determinación en que proceso estabas cuando tomas la determinación de decir no trabajo más y me dedico a mi llamado me dedico a lo que el Señor me llamó ¿cómo estuvo ese proceso? ¿qué fue lo que pasó? ya bueno en el 1996 ya había comenzado a hacer un disco y en el 97 tuve un accidente automovilístico y ya había tenido mucho éxito como agente de seguros trabajaba como agente de seguros porque todavía había trabajado y no resistía el llamado Dios me dijo te estoy llamando a prisa no perdí con el llamado me pasó como Jeremia no quería pero fue más fuerte que yo ese fuego esa unción que había ese llamado especial fue más fuerte que yo no perdí con Dios no trabajé más secularmente me dediqué al ministerio y desde el 1997 estoy a tiempo completo abandoné mi carrera me iba muy bien como agente de seguros estaba muy bien económicamente en ese momento dado cuando dejé todo por amor a Cristo y tuve un accidente me iban a amputar la pierna pusieron varillas tornillos todo y fue algo muy muy fuerte que no que no que que me ocurrió y de ese accidente fue que me tuve que sentar y dije no puedo con este llamado Dios me está llamando este es el momento para ser la voz de Dios y más naciones y hay cambio todo es que Dios tiene sus maneras de llamarnos y muchas veces nos va a traer sooner o later como dicen en inglés tarde o temprano Él nos trae y Él tiene sus maneras a veces de traernos a veces nos trae por la buena a veces a través de una enfermedad un accidente pero el propósito de Él se cumple siempre y bueno sentarnos a hablar de música sin hablar de esta canción tan importante que escribes en el 2001 levanto mis manos y me comentabas antes de la entrevista cuando hablábamos que la grabas en el 2002 y la pregunta que tengo para ti es ¿cómo es que compones este canto tan ungido? ¿qué estaba pasando en tu vida en ese tiempo? ¿y qué sientes hoy que ves que miles y miles de personas 20 años después todavía seguimos levantando las manos y la chequina la gloria de Dios desciende? ¿cómo haces para hacer eso? mira en el 98 en el 97 grabé de los más profundos de mi corazón se llama Soy una vacía nueva de ahí en el 2002 estoy con faltan 5 para las 12 faltan 5 para las 12 aquí solo llorando en una tribulación tremenda no podía tener hijos si me van a amputar la pierna del accidente que habíamos hablado mi madre perdía dos riñones entonces yo me sentía aturdido y comencé a decir aquí llegó Jesús esa canción me sacó de Puerto Rico me internacionalizó y comencé a viajar a diferentes partes del mundo y en uno de esos viajes en New Bedford en Massachusetts esperaban unos mil personas fueron dos mil en un hotel fue una noche intensa pero estaba llena de capacidad del lugar y fue una cosa terrible poder de Dios eran dos noches y la segunda noche el pastor vino a buscarme desayunar yo estaba cansado cansado físico y espiritualmente por lo que mi vida estaba pasando más el cansancio físico de unos conciertos fuertes entonces ahí veo un lápiz y un papel y en vez de quejarme anoté como me sentía levanto mis manos ¿sabes? la actitud en vez de quejarme dijo no yo voy a levantar las manos aunque no tenga fuerza voy a levantar las manos aunque tenga ningún problema y todavía se canta y sigo siendo un himno nacional para mí adiós a la gloria porque se sigue cantando igual que al principio ha sido una canción que se canta en todas las iglesias del mundo y que no pasa de moda ni del tiempo sigue siendo demasiada de mucha bendición y adiós a toda la gloria por ese regalo que me dio es que de verdad que cada vez que hablamos de diferentes discos de diferentes etapas desde que Dios te llamó te dio éxito y ese de aquí llegó Jesús ha sido uno de los también de los temas que que de veras ha tocado mucho el corazón y en promoción de ese disco fue que escribí Levanto mis manos wow y si nos pudieras cantar poquito Levanto mis manos claro que sí y una canción que ha cambiado el mundo de la música cristiana primera canción en llegar a los Bilbo a los Grammy latinos estuvo siete semanas número uno compitiendo con la gente secular cambió la historia fue la canción que Dios usó como instrumento para llevar la música cristiana a niveles nunca antes vistos yo estaba estando en mi auto y escuchando que estando me lo uno en mis horas no cristiana adiós a la gloria yo digo Dios mío esto es un regalo grande y una canción completamente cristiana y completamente bíblica que no solamente la gente cristiana la canta todo tipo de gente levanta sus manos porque levantar las manos es rendirse ante él es decir no puedo más pero aquí estoy con mi actitud de fe voy a levantar las manos hoy mismo en la mañana escribió una joven en la red social Samuel aquí estoy no puedo más estuve presa mi hija intentó quitarse la vida y terminó levantando las manos y terminó convirtiéndose a Cristo al instante adiós a la gloria completa levanto mis manos levántalas allá en su casa donde quiera que esté donde quiera que te encuentre vamos aunque no tenga fuerzas y aunque tenga mil problemas levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir todo el mundo diga el fuego el fuego cuando levanto mis manos mis cargas mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos levántalas levántalas en su casa no sé si estás en el avión o en el trabajo no sé dónde estás pero deja que el espíritu estando te toque en este instante sea lleno y tus cargas se vayan y sean renovados y reciba fuerzas nuevas aunque no tengas ninguna porque el esfuerzo ha alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna es que cuando él canta levanto mis manos el ambiente cambia la presencia de Dios comienza a descender y bueno Samuel de verdad que con todo respeto a los consiervos pero yo me atrevo a decir Samuel que tú eres uno de los más grandes y no el más grande y estamos hablando como adorador y no es porque yo lo diga es porque cuando tú comienzas a cantar canciones como levanto mis manos la chequina de Dios la gloria de Dios desciende Samuel cuando tú estás en esos escenarios y ves tanta gente adorando al Señor que siente ese Samuel que nos describiste de sidra ese muchacho que a los 15 años escribía que siente tu corazón Samuel cuando tú estás ministrando y las almas están viniendo al Señor es una bendición extraordinaria porque aparte de que siente que estás cumpliendo con tu llamado dejando un legado que sabes que estás cumpliendo tu propósito no pierdo la pasión o sea yo sigo sintiendo la misma pasión de tiempo desde que comencé lloro siento la presencia de Dios o sea es algo sin igual cuando veo la gente convertirse a Cristo me bajo donde están ellos los abrazos lloro con ellos tuviste alguna actividad recientemente donde se acabó el concierto y la gente sigue pasando y se quedan se sigan se sigan convirtiendo a Cristo y es un sentir tan maravilloso poder ser un instrumento de Dios con canciones que vienen del cielo para transformar corazones porque al final lo más importante es que la gente venga a los pies de Cristo amén amén y es que tú Samuel tú rompiste esquemas o sea tú fuiste diferente tú tú hiciste las cosas cuando te viniste a hacer el llamado de Dios lo hiciste a la manera de Dios y eso y eso te tomó que quizás a muchas personas no les pareció y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que lo hiciste a la manera de Dios porque cuando Cristo vino vino a buscar al perdido y tú has tenido la bendición de igual estar ministrando en iglesias como en lugares seculares como hiciste para para traspasar esa barrera porque a veces en la iglesia cristiana nos encerramos mucho en las cuatro paredes y en realidad en la iglesia ya están los salvos pero qué tal con los que están allá afuera aquellos que necesitan del evangelio no tuve la visión de hacerlo yo soy consolador yo me quería y que dicen a Dios incorporada que usan el velo que observan el sábado una iglesia consoladora a la que todavía asisto una iglesia de Pentecostal no sé si llamar a Rajatala como nos dicen algunos porque yo me quería en una iglesia consoladora y yo sigo en la misma iglesia yo no me cambié de iglesia yo no tuve una visión amplia no tuve un evangelio nuevo no tuve una nueva revelación con mucha gente no tuve un llamado profético para establecer un nuevo método de evangelismo simplemente Dios me dio unas canciones que se metieron al mundo secular Dios siempre tiene el control esta almohada hablará canciones como si le crees a Dios que se metieron ya llegaron al mundo secular y el mundo secular comenzó a llamarme y tuve la valentía para ir a predicar el evangelio que en teoría todos están de acuerdo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio donde hay dos o más en su nombre se puede llamar para cualquier cosa y está él en teoría todos estamos de acuerdo pero en la práctica no estaban listos para ver lo que Dios lo hiciera a la manera de él de una forma distinta y fui valiente y pienso que lo más difícil de esto ha sido correr contra la corriente tuvimos gente diciendo y predicando todo el tiempo que la televisión era el cajón del diablo y hoy todos estamos ahí yo tengo amigos míos en Sidra que están apartados de los caminos del señor porque hubo gente que llegó a la campaña y rompió a las televisores porque el predicador le dijo que era el cajón del diablo para después de ser el mismo predicador decirle voy a abrir un canal de televisión si definitivamente sin embargo cuando la gente predicaba la televisión es el cajón del diablo Samuel estaba en televisión o sea comencé a correr en contra la corriente la gente decía estamos en los congresos son buenos los conciertos las campañas de jóvenes las campañas de y Samuel las fiestas de pueblo seculares donde no tenía que ver nada con el evangelio y la gente la salva o sea no que ahí no se puede llevar el evangelio y ahí estaba la música de Samuel no que si youtube que si facebook que si el internet que si las fiestas patronales o fiestas de pueblo como tú quieras decirlo que si el mundo secular y todo el mundo tranquilo acá en las iglesias y Samuel a Dios de la gloria metido allá porque Dios me llevaba pero eran eran cruzadas de 5, 8, 10 mil personas que se compartían miles y miles y miles de personas entonces se rompieron los esquemas porque por primera vez o sea las emisoras cristianas no se conocían en el país el mundo secular no sabía de la existencia de las emisoras cristianas porque no podían probar que su producto lo consumían hasta cuando levanto mi mano llegó y está número uno por encima de todos los cantantes cantantes no cristianos la gente dijo ¿quiénes son ustedes? ¿dónde están ustedes metidos? y ahí se descubrieron las emisoras cristianas se descubrieron los cantantes de televisión en el mundo secular se van a conocer porque se dan cuenta que la gente si consumía el producto de la música cristiana pero lo arriesgamos todos lo arriesgamos todos todos lo arriesgamos nos metimos en un lugar enviado por Dios donde nadie se atrevía a hacerlo y lo sigo haciendo por ejemplo hace dos años ¿qué cantante de música cristiana va a atreverse a meterse en un concierto de Faruco cantar de Faruco van a atrever y si se atreven ¿cómo el público los va a recibir? sí ¿cantarán sus canciones? se dio la pregunta ¿llorarán cuando comienzan a cantar? ¿los recibirán con aplausos y los van a recibir los mensajes después que Faruco esté cantando? o como pasó con el concierto Wisin y Ander que fui invitado y me dedicaron a uno de los conciertos tengo el premio en casa allá o sea no solamente me invitaban era que cuando comenzábamos a cantarse a manifestar el poder de Dios las atmósferas cambiaban porque el Espíritu Santo no estaba en esos lugares pero iba conmigo y la unción cambia las atmósferas donde hay dos o más reunidos en su nombre y se pusieran de acuerdo para cualquier cosa mi padre que está en los cielos lo haría porque donde hay dos o más en su nombre ahí está él ¿qué pasaba? no que el público me recibía con respeto bajaba la cabeza lloraba y cantaba mis canciones ahí está en YouTube lo de con Faruco como los jóvenes comenzaron a cantar levantando mis manos y a llorar y Faruco le entrega su corazón a Cristo y mira lo que está pasando con Faruco yo creo Samuel que Dios siempre ha levantado hombres cuando vemos toda la palabra del Señor hombres de Dios y yo pienso que en el ámbito musical Dios definitivamente te levantó a ti y fíjate que tú comentabas acerca de que en los tiempos que yo también soy de tu generación la televisión no la podías ver y es curioso porque fíjate que en la misma palabra de Dios dice que este evangelio iba a ser predicado hasta los confines de la tierra y de verdad que tocando la puerta tú y yo no llegaríamos pero ni al centro a donde internet y que hizo Dios le cerró la iglesia los templos los cerró la iglesia nunca cerró somos tú y yo los templos fueron cerrados y tuvieron que irse a internet a predicar y se está cumpliendo la palabra yo predicaba YouTube en contra de YouTube y YouTube ahora paga mi casa esa es la realidad ahora los cantantes cristianos en los últimos años tú los ves en el choriceo ese es el premio mayor de los canales cristianos de todos los canales que están sonando ahora el premio mayor de llegar al choriceo en Puerto Rico y tú ya lo lograste en el 2004 cuando ellos ni siquiera estaban grabando fuimos al primero hicimos seis bellas artes dos con las sinfonas sinfonas de Puerto Rico hicimos dos mañagües dos Roberto Clemente cuando los cantantes cristianos ni siquiera la gente sabía quiénes eran ha sido pionero adiós a la gloria completa entonces ha sido un reto porque para bien o para mal algunos todavía dicen no ese ah mira Dios lo usó a él como el primero pero fue un reto tuve que ser valiente y esas cosas que nadie actualmente se atreve a hacer lo arriesgué todo pero iba con la unción de Dios y era enviado por Dios invitado por la gente secular y me recibían y recibían la palabra de Dios no porque yo quería yo prefiero estar en mi casa pero ahí está el legado ahí está la unción del poder de Dios como se cambiaba la atmósfera y llevamos a las escuelas públicas a las cárceles a lugares donde jamás la música había llegado y mira una bendición tremenda y siempre la gloria es para el Señor yo creo como te digo son hombres de Dios que Dios escoge y una de las cosas que compartía yo cuando estábamos haciendo la biografía tuve la bendición de conversar con tu mamá y ella me comentaba que desde que tú estabas en el vientre de ella y tu papá también a los dos Dios les habló claro de lo que haría contigo y creo que ese ha sido como tú dices el respaldo que tú has tenido mira Moisés le dijo al Señor yo sin tu presencia no voy a ningún lado y algo que con los años he visto a través de tu trayectoria es que de verdad cuando tú llegas a un lugar cuando tú pisas un escenario y comienzas a adorar a Dios el ambiente cambia y bueno como no va a cambiar mira hay un canto Samuel que cada vez que yo lo escucho y que la gente también lo escucha nos hace llorar y este canto es bien especial porque como tú dices tu música le trae gloria y honra a Dios pero tiene una manera especial de tocar el corazón de aquellos que oímos y yo sé que hay una historia detrás de este canto pero este canto es hermoso por si no hay mañana Samuel ese canto bueno es que cuando se canta y de hecho en los conciertos que usted ha estado en Puerto Rico para este documental porque esto es un documental está largo ya y está así pero has estado en algunos conciertos viendo y lo vimos en Cataño que no escogen ustedes una canción escogieron por si no hay mañana y esa me quebranta escribí estando en un país de Sudamérica a punto de morir wow fui fui no voy a hablar de detalles de lo que pasó pero estuve estuve a punto de morir entonces ese se llamó el disco y es que no podemos dejar para mañana lo que tengamos que hacer hoy los corajes se vencen hoy las frustraciones se vencen hoy le vas a entregar tu corazón a Cristo hoy es para hoy es para hoy amén no es no 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 por ahí viene no por ahí vendrá no a mí me da gracia porque cuando te invitan a una actividad porque van a ver milagros y prodigios ven que ven a recibir de Dios y cuando vas comienzan a profetizarte por el futuro por ahí viene por ahí vendrá a lo grande vendrá no 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 tú me dijiste que aquí había pan yo quiero comer pan tú me dijiste que aquí había milagros yo quiero verlo no me digas que por ahí vienen o por ahí vendrán o sea es hoy ven a Cristo hoy no es decir es una decisión abraza hoy reconcilla tu vida con Dios hoy abraza a tu familia hoy y esa canción de por si no hay mañana vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño por si acaso un día yo muero por si no hay mañana te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero por si no hay mañana no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy vive la vida vive la vida regálame una sonrisa sé que mañana volverá salir el sol vive este momento como si fuera tu último día hoy por si no hay mañana que hermoso me encanta porque lo hiciste es moderno de acuerdo a la edad fíjate hoy te envío un mensaje de texto incluiste esa frase y de verdad que incluí la tecnología y todo por si no hay mañana hoy te envío un mensaje de texto que tremendo es un canto que de verdad nos ha nos ha tocado a todos el corazón y cada vez que lo escuchamos yo creo que nos da la oportunidad para aquellos que tienen sus padres quizás tomarse un momento y decir sabes que voy a voy a mandarle un textito a mi mamá o a mi papá o a aquellos que tal vez han estado peleados es un canto que te hace pensar porque es muy edificante hoy estamos aquí pero mañana no sabemos el mañana le pertenece a Dios así que por si no hay mañana este es el día que usted puede abrazar como dice el hermano Samuel amén Samuel Hernández si se dice fácil 30 años de carrera casi 30 años de carrera 15 producciones musicales y de verdad que no tengo todos los discos aquí conmigo en la mano porque pues no no me no los pudiera sostener pero cada uno de estos discos Samuel marca tu historia casi 30 años y yo quiero que que nos platiques un poquito y lo que el Espíritu Santo te ponga cada disco yo sé que tiene éxitos tiene hits como le llaman porque tus discos todos son un hit pero este por ejemplo es cuando tú empezaste mira te acuerdas este muchacho verdad él siempre llega el 2002 hermoso mira y este 2019 hay poder de la sangre de Jesús mira que él se lo sabe toditos ve y este que estás tan relajadito aquí 2006 y este es especial yo cuando veo este y ahorita vamos a hablar justo este es duetos sí hicimos la versión deluxe con tu hija ah sí por ahí está ¿verdad? sí Jennifer Collins estamos aquí para adorar yo quiero que el director en este momento coloque parte del video ahí están viendo parte del video de estamos aquí para adorar que es una versión nueva que se hizo para este disco de duetos deluxe y esto también va a ser parte de lo que vamos a cantar el 19 de noviembre si usted está viendo la entrevista en el 2038 ya pasó pero los que están viendo esto antes de noviembre 19 de 2022 por primera vez por primera vez vamos a estar en Beverly Hills en Hilton incluye una cena buffet es una cena de gala cena de gala y va a estar con toda la banda en vivo ahí está también pedimos al director que coloque la publicidad ahí está la publicidad y está el número telefónico donde usted puede llamar o si no el número busque en la página nuestra en enlace para que puedan ser parte de este evento y ahí pueden ver parte del video lo hicimos con Jennifer Collin que es tu hija a quien tú amas y que ahí pueden ver siguen viendo parte del video y en ese disco de Deluxe que acaba de lanzarse cuando se hizo la entrevista se estaba cocinando ya en el próximo día va a estar tengo gente temas como cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas con Isabel Valdés tengo temas con como los procesos no se brincan con Rene González aparte de Jennifer Collin aparte de Isabel Valdés aparte de Rene González también está Levanto mis manos en inglés que lo grabó Cristina de Clary una joven que hoy en día viaja en el mundo entero y que estuvo siete años en mis coros Dios nos usó como en ese momento para sacarla del mundo ya estaba a punto de firmar un disco es que siempre nos gusta impulsar el ministerio también no solamente gente ya conocida como Jennifer tu hija en el caso de Cristina tuvo siete años en los coros y mira le ayudamos a hacer un disco la promovimos la dimos a conocer y hoy por hoy esa joven viaja el mundo entero muy exitosa y va a pasar con Jennifer Collin tu hija y va a pasar con un montón de cantantes que en el disco de duetos están cantando con Samuel con mi primo Fernando Hernández porque ese disco es muy especial y en estos días sale claro que sí la verdad que yo estoy muy agradecida yo pensé que no íbamos a nombrar lo de Jennifer pero sé que es una canción muy hermosa el video les quedó lo acabamos de ver lo acaba de poner aquí nuestro director y es un video que se ve muy fresco que te ve muy renovado de hecho Samuel quiero decirte con todo respeto que estos 50 años te han asentado perfecto que el cabello gris te queda hermoso y bueno aquí estamos aquí estamos Samuel de verdad que cuando tengo todos estos discos aquí mira y veo por ejemplo este disco que el señor te lo dio durante casi esta pandemia que ahorita vamos a hablar más adelante como tú pasaste la pandemia pero mira le pido a Dios y sigo creyendo este es otro de tus discos tan hermosos que de verdad que nos han ministrado nuestro corazón los videos te pido a Dios te pido a Dios que colme tu vida de sus bendiciones que traiga paz a tu corazón y no te abandone que traiga sanidad del alma y cuerpo y corazones y que si vamos y que si vamos a llorar sea por sus bendiciones y también está le pusimos música del salmo 121 y déjame decirte que aunque yo sé que a lo mejor no están las preguntas tengo que añadir que esta canción le puse música el día que aquel hombre usted vio en televisión cuando el hombre el hijo mató a su esposa que es enfermera en Barranquitas y su papá dijo no te preocupes hijo que cuando lo tomaron para eso yo voy a orcarme lo voy a hacer esta noche y fuimos a Barranquitas a altas horas de la noche en medio de la pandemia lo abrazamos hablamos por él y fue libre y se fue se hizo viral en el mundo entero porque fue algo y entendí que a veces es un abrazo y se me ha cambiado palabras y le puse música alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y por ahí sigue hermoso es que el todo lo que lo que él hace melodía lo convierte en un éxito y de verdad que este este disco es un disco muy ungido y esa parte justo quería tocar ya casi estamos concluyendo esta entrevista ese lado humanitario que tú tienes Samuel cuando poníamos esta biografía de comienzo hablábamos que has estado en los escenarios más grandes nominado a Latin Grammy nominado a los premios Billboard cientos de premios que te ha ganado has estado en muchos países del mundo has dado la vuelta al mundo pero comentábamos que el escenario perfecto para ti es cuando tomas tu guitarra y te vas a esos lugares como lo que acabas de comentar ahorita y vas y visitas los hospitales ¿cómo estuvo este tiempo de la pandemia para ti? porque yo sé que ese fue el escenario que más tú hiciste durante este tiempo de pandemia así que platícanos en la pandemia era el mundo contra Samuel el mundo contra Samuel porque todo el mundo visión 20-20 el mejor año de tu vida todo el mundo profetizando muchachos agárrese el año de la visión 20-20 no 20-20 oh muchachos este y todo el mundo profetizando y yo le dije a Derrick y le dije a mis músicos va a ser un año de fuete pero Dios va a estar con nosotros amén y en el 2019 le dije a mis músicos va a temblar la tierra en Puerto Rico como nunca antes va a temblar en estos pueblos y se acerca el día que no los podemos abrazar y la gente dice que yo estaba loco porque es que yo no soy profeta ni hijo de profeta pero me dio a dirigir por el Espíritu Santo amén así es antes de la pandemia antes de los temblores le dije búsqueme la agenda de a finales de 2019 los tres pueblos donde tembló la tierra eran mis últimos tres conciertos Yauco Ollanilla y Guánica y ahí tembló la tierra como Dios dijo y Dios nos cubrió y suspendí 2020 completo lo suspendí antes de la pandemia llegó el día que no nos pudimos abrazar y que hacías tú durante ustedes engordando ustedes comiendo pan con los templos cerrados y yo con el ministerio como si no hubiera la pandemia seguía en los lives seguía en los hospitales seguía en las casas de la gente arriesgando a mi madre y mi familia por el COVID pero fue cuando más hospitales fui y fue cuando más casas de la gente fui a visitar enfermos fue una cosa impresionante y la gente me recibía con amor y el COVID me pasaba por el frente por el lado por atrás por donde quiera y no me tocaba impresionante de hecho hoy por hoy yo me dedico a visitar enfermos viajo si viajo y me están llamando más que nunca y hago giras si, si pero nada como ese llamado de ver los enfermos y ver como Dios sana cáncer levanta el paralítico sana la gente de depresión y algunos mueren y la mayoría mueren en Cristo ¿por qué tú crees Samuel que Dios en su misericordia le plasió dejarnos a nosotros en un tiempo donde la pandemia fue una realidad mucha gente que amábamos se fue con el Señor pero ¿tú crees que cuál crees que sea el propósito por lo menos en ti que Dios dijo no, a Samuel no lo toca este virus a Samuel va a seguir ministrando ¿cuál crees que sea ese propósito que Dios tiene con nosotros? nos detuvieron nos detuvieron y convertimos los balcones en tarima a cantar en la bañera y en la cocina nos detuvieron para pensar en ti nos detuvieron para leer el libro que hace tiempo no leía nos detuvieron el tiempo hoy fue el mejor tiempo evangelístico y el mejor tiempo de mi vida fue la pandemia que hermoso que hermoso sí porque como tú dices nos detuvo el Señor quizás para para retomar esas cosas para pasar ese tiempo que que usualmente todos andamos con tantas ocupaciones la relación con Dios es más importante que viajar así mismo es que visitar a enfermo es más importante que viajar en conciertos sí señor que congregarnos es un privilegio que buscar a Dios sobre todas las cosas es muy importante amén fue un aprendizaje un detente para buscar a Dios con más fuerza que nunca wow que bonita manera así que tú te la pasaste como tú dices visitando visitando los hospitales visitando los enfermos y Dios te guardó porque Dios tiene un propósito y yo también igual que tú creo que en su misericordia de él nos dejó para que pudiéramos seguir llevando este evangelio compartir el evangelio de Cristo para que las almas sean salvas Samuel una pregunta que yo siempre me he hecho y tengo años que te conozco ¿cómo ha hecho Samuel Hernández para seguir siendo ese muchacho humilde para seguir manteniendo esos pies sobre la tierra de una manera especial porque como te decía tú has estado en los mejores escenarios has estado con los grandes entre los grandes eres uno de los grandes pero tú sigues siendo siempre ese muchacho humilde ese muchacho alegre ese muchacho juguetón ese muchacho que es lo que usted está viendo en este documental o entrevista o conversación ¿cómo has hecho? ¿qué te ha hecho ser así? el mismo joven que está viendo hoy me dije joven ¿vieron eso? me dije joven el madurito me dicen el mismo hombre que está viendo aquí no cambió con mis hijos el éxito no cambió el ser divertido el ser alegre el ser jovial soy igual en mi casa no cambié igual con mi familia siempre y que me congrego en una iglesia muy humilde y la gente piensa que se mueve una iglesia de mil miembros no mi iglesia son 50, 60 miembros una iglesia de madera el techo de zinc y impresionante poder ver que mira dejando los pies en la tierra aquí menguando se crece y no podemos dejar de dejar los pies en la tierra y reconocer que Dios es el que merece toda la gloria Samuel yo tengo aquí unas preguntas ya casi vamos a concluir esta hermosa conversación pero tengo preguntas que hizo el público hoy a través de Facebook y bueno quieren preguntas respuestas directas porque están haciendo preguntas también bien directas Linda por ejemplo pregunta dice Samuel cuando usted le canta a Dios lo ha llevado Dios alguna vez al cielo mientras canta bueno a veces pienso que estoy en un cielo pequeño yo siento como estar en el cielo hay veces que yo siento como que como que no estoy en la tierra que estoy en el cielo no me ha llevado Dios al cielo a veces el sentido que estamos adorando a Dios como un cielo pequeño de momento pero si hemos bajado del cielo a la tierra eso es lo más importante cuando adoramos y se va el poder de Dios siento que que Dios está presente en lo que estamos haciendo la chequina de Dios desciende la otra pregunta que hay es de Xiomara ella pregunta ¿cómo ha sido el proceso para usted Samuel Hernández hoy que ya está en la plataforma donde está? miren los procesos no se brincan los procesos se enfrentan he llorado he sufrido tengo luchas con mis hijos como todos los padres he pasado momentos muy difícil he pasado momentos donde me he quebrantado de mucho triunfo de afombas rojas y de caminar descalzo he dormido en almohadas de pluma he dormido he usado he usado una piedra de almohada si no lo digo porque tenga escasez ni porque tenga abundancia simplemente he aprendido a contentarme no importando cual sea la condición Dios he sido entrenado en todo como para tener hambre o como para estar saciado para tener abundancia por como estar en escasez como estar contento o estar muy triste todo lo puedo en Cristo que me fortalece que bonita pregunta la que nos hizo Xiomara y bueno también Maggie que esta es una misionera muy bonita de Los Ángeles ella te pregunta Samuel que ya lo vimos verdad pero ella te pregunta que quien te trajo a los pies de Cristo pero la pregunta que más me gusta porque te hace dos dice que como es que Dios te habla a ti en sueños en visiones en voz audible como trata como él escoge cuando va a hablar me hace lo que le da la gana conmigo me habla en voz audible me habla en sueños me habla cuando estoy soñoliento me habla por la mañana por el día por la noche tomándome un café en el avión en el baño ese usted lo busca usted lo recibe usted habla con él y él escucha y te habla tengo una relación con Dios muy buena donde no hay parámetros para Dios hablarme donde sea a veces la gente misma me habla a través de Dios a través de la gente no importando el lugar que sea cuando leo la palabra cuando busco su rostro cuando me congrego en fin donde quiera Dios está presente hablándome que hermoso y la última pregunta que viene de parte del público también de otra misionera muy linda de Los Ángeles dice y esta está intensa porque de verdad que está muy linda dice Lorena pregunta ¿cómo ha permanecido tan humilde pero poderoso? mira como te ve la gente esa mujer esa está buena ¿sabes? sí mira a veces el éxito o a veces el poder alcanzar ciertos triunfos hace que mucha gente pierda el brillo y pierda ese sentido de humildad que lo ha caracterizado ahí está el poder de Dios en mí porque el poder lo tiene en él y se refleja en lo que hacemos en la tierra pero ha sido una combinación de ambas cosas crecer y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza que es el que me las da pero no dejo la esencia del Evangelio no dejo que mis éxitos cambien el corazón de toda cosa guardada guardo el corazón porque es el mal de la vida no dejo que mis triunfos dañen mi esencia ni en mi corazón hermoso hermoso esa palabra por sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón y yo creo que eso te ha mantenido así y bueno Samuel ya casi concluyendo esta entrevista mira yo se me perdió hasta esa pregunta que tenía por ahí pero bueno éxito tras éxito tu música de verdad que ha sido muy linda pero hay una hay una pregunta que que este espero no llorar para hacértela pero bueno un día todos nos vamos a ir verdad todos si hay algo que tenemos seguro nosotros es que un día tenemos una cita una cita para mudarnos para mudarnos de casa para mudarnos al cielo como te gustaría ser a ti recordado Samuel aparte de mis éxitos aparte de la música logró y el histórico que ha sido de este tiempo de los últimos 30 años yo tengo para mí hay algo bien especial que se muere un ser querido la gente piensa en nuestra música hace falta un abrazo la gente piensa en nuestra música hace falta una oración la gente piensa en nuestra música no hace falta que la gente piense en una canción para recordarme hay momentos en la vida que diariamente la gente se acuerda de nuestro ministerio estamos bien metidos en el corazón de la gente y en la mente de ellos que oran por mí me bendicen y que siempre recuerdan algo de nuestro ministerio y diariamente nos llaman por eso mismo Samuel tendremos muy presente en nuestra vida o sea que no hace falta para que la gente escuchen una canción para que se acuerden de Samuel siento que que por años nos hemos metido en el corazón de la gente y que va a ser recordado por siempre como aquel joven que lo arriesgó todo por llevar el evangelio por la causa de Cristo maximizando los recursos que tenía aquellos cinco panes y dos peces colocándolos en la mano del Señor y que se multiplicaran y llevar la música donde nunca antes llegó para que mucha gente fuera salva pero que se bajara de los escenarios para abrazar la gente para visitar a los enfermos y que para Samuel adiós a la gloria completa es más importante abrazar a una persona en un hospital y en la casa de alguien que cualquier escenario donde hay miles de personas y adiós a todos los días ay que bonita entrevista gracias Romy eso es lo que te hace grande gracias por ser tan especial la última pregunta que esta 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 también esta también te va a gustar que lindo esa canción que tiene mi mamá amén esa canción que tú estás escuchando y que bonito que lo vamos a hacer así de orgánico su mamá tiene un lorito bien bonito y Samuel llega y le voy a contar esa historia entonces él llega y le aplaude y le dice eso que él dice que lindo que lindo y entonces el lorito empieza a cantar con él y cuando él cierra que le hace se calla el lorito así que eso es que lindo que lindo pero Samuel una otra pregunta ya casi estamos cerrando yo sé que ya llevamos concluyendo que consejo tú le darías ya nos dijiste cómo quiere ser recordado y verdaderamente que tú vas a trascender tú ya trascendiste pero que consejo tú le darías a esta nueva generación de adoradores para que sigan llevando porque al final del día tú estás dejando un legado hermoso de la música y no estoy diciéndolo porque ya lo estás dejando yo creo que los mejores años de tu vida están por venir y eso te lo deseo con todo mi corazón pero ¿qué consejo tú le das a las nuevas generaciones de adoradores? Mira hemos no todos hemos tenido la dicha de tener 30 años y vigente todavía tengo 30 años en el evangelio y sigo estando vigente la consistencia la oración el ayuno el congregar se le da la palabra en forma mental y no se desesperen no porque las cosas no se den no sale el disco no fue lo que yo esperaba una canción que no se pega no sé qué pasa no esperen el tiempo sigan andando échalen ganas buscando a Dios haciendo buena música que Dios te va a colocar donde Él quiere en el tiempo no te desesperen hay cosas que levanto mi mano no es mi primer disco es el cuarto disco hay cosas que se llaman después de 25 años aprende a esperar en Él encomienda Jehová tu camino confía en Él y Él hará así mismo es y bueno a mí me gustaría despedir esta entrevista en honor a muchas personas que partieron durante esta pandemia en honor a tu abuelo en honor a mi papá que en este tiempo que también estuve aquí contigo se fue y es una canción muy hermosa que es no me digas adiós sino hasta luego y eso es lo que yo quiero que el público se quede le vamos a decir a las personas que no nos digan adiós sino hasta luego aquí hay Samuel Hernández para mucho tiempo quiero agradecerte por este tiempo tan hermoso yo sé que esto ya Dios lo tenía en la agenda de nuestras vidas y ha sido un honor y un privilegio sentarme a conversar contigo sé que la gente va a conocer de ti que eso es lo más importante que conozcan tu lado humano como eres como hijo como padre como esposo como hermano como tío y esas son las facetas que queríamos tocar pero también el orador el hombre de éxito así que no me digas adiós sino hasta luego es una canción hermosa se canta después de levantar mis manos es la canción que más la gente escucha de mí y aparte Dios se me tiene el control pero esta canción que es de mucha bendición cantando lo que tú quieras para despedirnos sí muy bella para toda esa gente que la pandemia perdió seres queridos pérdidas físicas porque en morir en Cristo garancia no me digas adiós sino hasta luego Dios determinó que en el cielo estoy mejor no me digas adiós sino hasta luego tuve que partir al lugar donde no voy a sufrir no me digas adiós sino hasta luego no te preocupes más por mí porque donde estoy espero por ti no me digas adiós sino hasta luego no tengas miedo de morir no tengas miedo y aunque tenga que alegarme será por solo un momento porque yo estaré esperándote en el cielo Dios siempre tiene el control sí señor nos despedimos con una serenada porque Dios no a mí desesperarme siempre tiene el control siempre tiene el control porque yo voy a cuestionarle y aunque no entienda lo que sucede vivo tranquilo yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control soy bendecido soy bendecido duermo tranquilo yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control gracias Samuel es una bendición haber estado aquí contigo estamos aquí para adorar me despido gracias a ti por la tremenda de las mejores entrevistas que me han hecho si no es la mejor de las mejores entrevistas que me han hecho gracias Romy y Colin por la oportunidad y nos vemos el 19 de noviembre si no en un concierto cerca de usted gracias por su respaldo y estuvo tremendo que Dios les bendiga a todos un abrazo concierto y es un abrazo